Vamos con Daniela Muñoz para ir cerrando. Daniela, las últimas apreciaciones de nuestros invitados serían importantes. Así es, Julito. Es que mira, estábamos conversando con vecinos que también se han acercado. Muy breve, muy cortito. Estamos con una vecina que me decía, es bien tranquilo este barrio, no pasaba en este tipo de situaciones, pero usted también ha escuchado algo. El sábado. Sí, el sábado. El sábado escuché. ¿Qué cosa? Un estampido, pero no sé si sería balazo. Eso sí que no sé. Lo escucho como similar a un balazo. Claro, claro que sí. ¿Y a qué hora eso? Sería como a las 11. Como a las 11, sí, más o menos. O sea, coincide justamente con lo que comentaba Omar. Claro, sí. Como a las 11, sí. Yo pensé que era del otro lado, porque para ella hay como casa, no departamento. Yo pensé que era del otro lado. Así que, pero eso es solamente similar. Y la última pregunta, ¿qué le pasa a usted con esto? Porque me decía, esto es bien tranquilo, nunca pasan este tipo de cosas. Tranquilo, señorita. Demasiado tranquilo. Yo camino, no hay problema, los niños están seguros. No hay problema acá. No. Es muy tranquilo. Bueno, gracias, vecina, también por su testimonio. Y acá lo importante, Omar, igualmente, muchas gracias. Omar, Jacqueline, aquí lo importante es poder llegar a algo. Cada vez que ustedes encuentren algún tipo de balín, saben que lo tienen que llevar a la Policía de Investigaciones, que está a caballo también justamente con este tema. Y también hacer un llamado. Así, la persona que está realizando este tipo de actos, que trabaja quizás en otra empresa, que vive acá en las cercanías, no vuelva a repetir este hecho. Ese, finalmente, es su llamado como vecino. Sí, ese es el llamado y por eso mismo fuimos a conversar el tema ya para ver si esta situación paraba. Pero como sigue ocurriendo y nos damos cuenta que, al parecer, entre estos días de nuevo hubo intentos de disparos, estamos muy preocupados, muy preocupados. Porque más que nada por la salud y la protección de nuestras familias. Perfecto. Gracias, Omar y Jacqueline también por acompañarnos. Julito. Gracias, Daniela. Le enviamos un abrazo ahí a los vecinos. Ojalá la investigación sea rápida y urgente. Es urgente que cesen estos disparos. La verdad que la gente está muy, muy angustiada ahí. No es vida este que esté en la casa y que esté empezando a disparar en las ventanas, en las ventanas. La gente está asustada. Gracias, Daniela también. A Daniel Tapia, exgeneral de Carabineros, también conversando con nosotros. Nosotros vamos a ir al norte. Vamos a Antofagasta. Ahí está el cortejo fúnebre, ¿no es cierto?, de Bayron Castillo. Este joven conductor que fue asesinado hace unos días en Antofagasta y que ha gatillado una serie de manifestaciones, de protesta. No solo de los camioneros, sino que también de la gente en el norte del país. Haciéndole ver a la autoridad que se sienten abandonados, que se sienten inseguros, desprotegidos. Y además haciendo notar de que ellos hace mucho tiempo que están, ¿no es cierto?, poniendo sobre la mesa lo que se está viviendo en el norte del país. La protesta es porque siente que no han sido tomados en cuenta, en consideración. Nosotros nos dirigimos la semana pasada a Antofagasta. Estepan está ya con uno de los equipos de Contigo en la mañana. Y ahora le estamos mostrando en directo lo que está pasando en el norte del país. Ahí estamos con Estepan. No sé si Estepan está en condiciones de conversar con nosotros. Recordemos que en este preciso instante están formalizando a los tres extranjeros, a estas tres personas que son venezolanos, ¿no? Que son las personas indicadas, ¿no es cierto?, por la Fiscalía como los que perpetraron el hecho de que dio muerte al camionero. Estamos ahí, no sé si podemos escuchar, estamos en plena formalización. Está ocurriendo esto ahora, en este instante, en Antofagasta. Ahí está. Estuvo suspendida en algún minuto por el contenido precisamente de las denuncias, de los testimonios, de los hechos que ocurrieron, que son muy, muy fuertes, digamos. Y por lo tanto estuvo suspendido un rato, pero ahora ya se ha normalizado la transmisión del Poder Judicial. Y vamos a escuchar el proceso de formalización, ¿no es cierto?, de estos tres ciudadanos venezolanos. Y que otro sujeto había atrapado al sujeto con textura blanca. Los llevamos hasta el lugar donde se encontraba mi amigo Mayron, fallecido. Dice que luego llegó Carabineros, le explicamos la situación y ellos se llevaron detenidos. A su pregunta, sí señor, fue mi tío, el testigo presencial, el que vio que estos sujetos que pillamos fueron los que mataron a Bayron. Y reconoce este testigo a la persona... Precisamente entregando detalles de los testigos, ¿no? Lo que anunciaron los testigos, las personas que encontraron, ¿no es cierto?, a este joven camionero muerto, a Bayron Castillo, en Antofagasta. Está la formalización llevándose a cabo en directo, en vivo. Y está Estiepan en el cortejo fúnebre, ¿no es cierto?, en Antofagasta. Estamos desplegados ahí, estamos desplegados en todo el país y por supuesto en el norte, donde se están llevando a cabo las manifestaciones más masivas, donde se cortó las vías por varios días. Estiepan, ¿me escuchas? Estamos tratando de conectarnos, de engancharnos con Estiepan. Usted está escuchando en vivo, ¿ah? Esto está pasando, esto está ocurriendo. Estamos ahí mostrándole a ustedes el cortejo fúnebre. Vamos ahí precisamente en la fila. Esto está ocurriendo en Antofagasta en este instante. También la formalización que usted acaba de escuchar está ocurriendo en este instante. Vamos a hacer un alto, volvemos de media. Hace 53 minutos y vamos al norte, vamos a Antofagasta. Ahí está Estiepan. Estiepan, cuéntanos lo que está pasando absolutamente en vivo. Así es, Julio. Mira, una multitudinaria marcha en la que se lleva a cabo esta hora con el ataúd de Bayron Castillo, que está recorriendo las distintas calles de Antofagasta. A eso de las 11 de la mañana salió desde el domicilio. A un costado estaba una multicancha en las calles Pedro Lagos con Juan Antonio Río, donde se estaba velando el cuerpo de este joven camionero. El ataúd fue subido sobre un camión que ha salido a recorrer las principales calles de la población en donde vivía Bayron y luego a recorrer otras poblaciones del sector norte. Y en estos momentos estamos haciendo ingreso a la ruta 5 norte, con dirección hacia el puente de Mejillones, en donde fue lamentablemente tuvo este altercado y aparentemente fue asesinado por estos extranjeros. Es una distancia de 40 minutos más o menos en vehículo entre Antofagasta y este puente. Y recién la caravana, luego de que salió de las 11 de la mañana, ya lleva una hora 40 recorriendo las calles de Antofagasta, se va a dirigir en dirección hacia este puente. En la punta, adelante, va personal de carabineros escoltando la caravana, luego viene el camión donde va el ataúd de Bayron y los distintos familiares más cercanos que van en la parte delantera. Hacia atrás son decenas los vehículos, entre vehículos particulares, camiones, buses, que han decidido acompañar esta caravana, que se extiende por varias, varias cuadras. La verdad es que se avanza bastante despacio y se han provocado distintos tipos de atochamiento y cortes de calles aquí en Antofagasta para poder dar paso a esta caravana, Julio. Bueno, mañana vamos a estar precisamente con un completo informe de lo que registra hoy día la ciudad. Esteban, contigo allá, estamos movilizados en todos lados. Me informan acá que en el sur también hay carreteras tomadas. Antes de llegar a Los Ángeles, me informan de algunos puntos que la gente no puede entrar a Los Ángeles, que lleva horas esperando. Acá nos envían imágenes también, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en el sur de Chile. Acá nos mandan varios videos de lo que está ocurriendo en este sector también. Antes del puente Duqueco, de sur a norte, antes de Los Ángeles, más de una hora esperando. No se suponía que habían depuesto el paro y las tomas. Ahí está la gente enviando videos. Vamos a tener un completo informe mañana, Esteban. La verdad es que esta situación ha movilizado al país. Julio, te comentaba muy temprano que existen algunas rutas que están cortadas todavía por los camioneros. Ya anunciaron que a eso de la una de la tarde, cuando la caravana llegue, logre llegar a eso de la una, una y media, al lugar del puente donde se mantiene el corte, se van a habilitar las rutas 5, la ruta 18 y la ruta B400 en Antofagasta. Por lo tanto, hasta el día de hoy, hasta esa hora, se llegaría el paro, ya que la caravana va a llegar con el ataúd de Bayron. Luego van a tomar dirección nuevamente hasta Antofagasta, hasta el cementerio en donde se va a realizar el funeral de este joven de 25 años, este camionero que va a ser a eso de las 4, 4 y media de la tarde, Julio. Esteban, además estábamos comentando acá, informando que estaba la formalización ocurriendo en este instante. Así es, Julio, una formalización telemática. Recordemos que, según relata el testigo Clave, habrían sido cuatro personas las involucradas, tres hombres, uno de ellos menores de edad y una mujer. La mujer aún no logra andar con su paradero. Eso sí, ya fueron detenidos tres personas que pasan a la audiencia a esta hora, de hecho, una audiencia telemática, en donde se le van a formalizar los cargos por homicidio, Julio. Bueno, Esteban, te queremos agradecer, gracias por el trabajo. Abrió y cerró el programa, Esteban. Le agradecemos un abrazo gigante. Mañana esperamos su completo informe, ¿le parece? Abrazo, muchachos. Nos vemos mañana. Nosotros vamos a seguir en el norte de Antofagasta. Abrazo. Bueno, y lo que le habíamos prometido hoy día es el día del amor y la amistad.